Aquí tenemos a la preciosa, aquí estoy yo, por aquí estoy en Comodoro, una familia hermosa que me recibieron, me van a dar hospedaje y todo, vean aquí vamos a juntar, ya hola, aquí vamos a cenar mejor dicho, qué cosa tan espectacular, la calidad humana de la gente en Brasil también es muy 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 linda. Ya descansé, ya amaneció, ya es otro día hermoso y hay muchos que se preguntan, bueno Angélica, usted cómo hace para lavar la ropa cuando está en ruta, pues es muy sencillo, lugares como estos donde lo atienden a uno así como todo chévere, le dan una buena acogida, entonces uno aprovecha también para lavar la ropa, le da uno tiempo de esperar a que se sequen las cositas y pues también aprovecha uno para editar, para organizar, aquí ya desayuné, ya me bañé, ya me organicé y es muy lindo cuando lo cogen a uno de esta manera y también puede desatrasarse de las cositas esenciales, de las necesidades básicas de un viajero. Y como me di el tiempo suficiente para esperar, ahora me puedo llevar nuevamente mis trapitos totalmente limpios y súper secos porque está haciendo un sol espectacular, que eso seca las cosas en medio de nada. Y obvio, pues yo también ando con solo ropa de secado rápido porque es una facilidad ultra impresionante a la hora de uno estar desplazándose de un lado a otro en tan poco tiempo. Por aquí hasta está haciendo un viento lo más de rico, se está cayendo la ropa. Y ya, estoy en una parte que es así como entre campito. Así que es un lugar muy tranqui, muy bacano para uno descansar, para retomar fuerzas. Y como si fuera poco, está justamente aquí, en la autopista, a dos kilómetros hacia el norte de Comodoro. Aquí hay una estación de servicio, aquí uno se desvía un poquitín y llega al Rancho Duvalle. Y es que como si fuera poco, tienen un restaurante que está ubicado en una zona muy estratégica. También tiene unas cómodas hamacas para descansar debajo de la sombrita de un árbol. Y es un lugar súper bonito y bien presentado con cositas antiguas, muy bacano. Comedita hecha a la leña. Carnitas preparadas aquí mismo, delicioso frente a todos. Zona de ensaladas. Donde entretenerse viendo cosas antiguas. Vean esto tan bacano. Dicen que esto era para enviar mensajes, así como hoy en día el WhatsApp. No entiendo la verdad cómo es que podría funcionar esto. Tiene muchas planchas diferentes. Este teléfono antiguo me causa mucha gracia, porque este sí, prácticamente uno solo lo ve en las películas. En fin, hay muchas cosas chéveras por acá. Aquí uno llega, se coge su platico, sus tenedores, sus cuchillos, y se empieza a servir lo que quiera. El verdadero problema es escoger entre tanta cosa rica qué comer. Esto es algo súper típico de acá y es la farofa. Eso es de yuca cocinado al vapor. Muy interesante. Lo envuelven en un trapo, lo tapan y así se cocina. Esto se llama poleta, es así como un puré de papa. Para los que no saben, los frijoles son algo muy típico también por acá. O también hay de este frijol que es más negrito. Ahí mire más o menos como qué comer. Son cositas típicas de acá, unas cosas muy normales en algunas cosas. Bueno, ahora sí, vamos a la comelona. ¡Buen provecho! Bueno, precioseras, ahí les conté un poquito. Él es muy amable. Cuando pasen por acá, no sé, usted que de pronto está viendo este video, pasa por acá. Ya sabe que aquí hay un buen lugar para comer.